... Del 4 al 6 de junio las calles de Villanueva de la Serena volverán a ser un gran escenario... ...además de ser un referente cultural gracias a una nueva edición... ...del Festival Internacional de Teatro en la Calle, Calle Teatro... ...que alcanza en esta ocasión su vigésima cuarta edición... ...durante tres días serán un total de 10 las compañías no sólo nacionales y regionales... ...sino también internacionales, las que recorrerán diferentes escenarios... ...ofreciendo espectáculos destinados a todo tipo de público. Ana María Manzanet, concejal de Cultura, destaca que se trata de una de las citas ineludibles... ...que año tras año se consolida en la ciudad. Un festival señala que recorrerá diferentes lugares en tres días... ...donde la danza, el humor o el espectáculo en familia está asegurado. Va a celebrarse durante los días 4 a 6 de julio... ...y va a contar con la presencia de 10 compañías diferentes. Algunas de ellas son internacionales, como Illana o Scurash Plus... ...y otras son extremeñas, como Asaco Producciones y Teatrapos. Es de los pocos festivales de este tipo que se dan lugar en nuestro país... ...y algunas compañías, como las que acabo de citar anteriormente... ...estrenan sus montajes en nuestra localidad. Desde mi punto de vista, creo que es muy poco frecuente... ...que actividades de este tipo, como este festival... ...tengan un cuarto de siglo. Y tengo que deciros que nuestro festival de teatro en la calle... ...va a celebrar próximamente su 24 aniversario. Y además va a celebrarlo con la misma salud y con la misma frescura que comenzó. Con el paso de los años, este festival sigue resultando igual o más atractivo que nunca... ...y es un punto de encuentro para todos los miles de ciudadanos... ...tanto Villanueva como de su cercanía... ...que llenan las diferentes plazas y calles de Villanueva de la Serena. ...plazas como la de Santa Ana, la Plaza de España... ...el Auditorio del Parque del Rodeo, del Palacio de la Jabonera... ...o el Parque de la Constitución, entre otros. En todos estos espacios se va a contar con la presencia del humor... ...de la danza, del circo y de los espectáculos familiares. Por su parte, Miriam García, cabeza secretaria general de Cultura Subreallá... ...que se trata de un festival con identidad propia, porque se celebra en la calle... ...algo que permite la interacción entre los actores y actrices con el público. ...allá de esta idiosincrasia propia del festival, de esta identidad propia... ...destacar la calidad de este festival de teatro en la calle... ...que año tras año permite que tengamos en Extremadura... ...compañías de teatro, compañías de artes escénicas del más alto nivel. ...quisiera destacar la participación durante varios años de la compañía Illana... ...que este año, además, con una obra de teatro chef muy, muy divertida... ...a quien recomiendo encarecidamente que si quieren pasar un buen rato... ...no solamente de risa, sino también de participación... ...acudan a esa inauguración con la compañía Illana... ...la compañía Do Chapitó, una compañía de teatro portuguesa... ...que ha estado también otras veces aquí en Extremadura... ...y que trae un magnífico montaje sorprendente... ...como es Electra, también está Circa Boutique... ...con el apartamento en el que lleva esa arte circense... ...también a la escena de este Festival Internacional de Teatro... ...o también, por supuesto, compañías señeras de Extremadura... ...en lo que es teatro en la calle, como puede ser Asaco... ...con sus custodios, como puede ser Teatrapo... ...que también tiene una vinculación importante... ...con Villanueva de la Serena, Marmore y Panduro... ...con una producción muy bonita de teatro infantil o Santuca. Por último, José Recio, director del Festival... ...afirma sentirse ilusionado con este proyecto... ...que lidera por segundo año consecutivo... ...destaca tener una programación de gran calidad... ...con espectáculos que han recibido incluso... ...diferentes premios en otros escenarios. ...es una programación para hacerlo en la calle... ...porque es de los teatros más bonitos que existe... ...el teatro en la calle, porque es muy, muy, muy cercano... ...y Villanueva tiene una experiencia enorme en eso... ...entonces, lo que estamos intentando hacer es... ...iba decir, traer más gente... ...más gente que no se cabe mucho de los días allí en Villanueva... ...porque están todas las plazas completamente llenas... ...pero sí hacerlo más visible a otras ciudades... ...y a otras regiones. Entonces, hemos conseguido traer espectáculos... ...insisto en que todos los hemos estado viendo previamente... ...he ido a un montón de ferias de teatro para eso... ...y todos tienen una calidad enorme... ...la gran mayoría de los espectáculos que vienen... ...tienen premios con estos propios espectáculos... ...y otros tienen premios con el anterior... ...y estrenan en Villanueva... ...como va a ser Santuca o va a ser Goracada... ...con uno de los teatros infantiles más bonitos que hay... ...a nivel nacional, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!